Música ¡Hola chicos! ¡Bienvenidos! ¡Soy Blesur! ¡Vamos con un nuevo Pokémon en 5 pasos! Y si chicos, llevamos mucho tiempo sin mirar alguno más en profundidad Y he mirado un poco hacia atrás y he dicho A ver, ¿qué Pokémon nos dejamos en el tintero de alguno de mis equipos? Que tenéis muchas ganas de ver cómo está construido, ¿no? Cómo me lo he puesto yo Y uno de ellos es Dragonite Y justamente es mi Pokémon dragón favorito, diréis Pero no es Garchomp, no Garchomp es mi Pokémon tierra favorito Así que chicos, hoy vamos a analizar al Dragonite que yo utilizo en el equipo de Voltour Voy a decir cómo está hecho, etcétera En tan solo 5 pasos muy rápidos Empezamos, como siempre, con lo primero ¿Qué stats tiene este Pokémon para saber por dónde lo vamos a hacer? ¡Vamos allá! Vale chicos, aquí está mi Dragonite, ¿de acuerdo? El Pokémon que habéis visto muchas veces en el equipo Voltour Un Pokémon que le tengo muchísimo cariño, mucho, mucho amor Porque me ha dado una barbaridad de victorias De hecho, hay muchos combates en los que voy perdiendo Y él consigue Revenge Kilear Salir en un momento oportuno de late game De cuando está en los combates a punto de acabar Y remontarme un montón de Pokémon Y conseguir la victoria Por eso, y por muchas otras cosas Aparte de ser el Pokémon dragón de primera generación Y que junto con Gengar me flipa Lo tenía que tener en algún equipo Y lo puse en el Voltour Con Megavidrill, Tapu Koko Starni, Magearna, Landon Usté ¿Os acordáis? No, más o menos equipo, ¿de acuerdo? Y él está ahí Vámonos primero con los stats El primer paso Tiene los siguientes Vida PS 91 Tiene bastantes PS este Pokémon, ¿de acuerdo? Aguanta bastantes golpes Atentos Al ataque físico que tiene Dragonite Atentos 134 Dragonite pega muy fuerte por la parte física Física Muchísimo Por eso a veces destroza equipos ¿De acuerdo? A veces no Muchas veces Luego, defensa física Diréis, bueno, pero tendrá mala defensa física Dragonite tiene defensa física 95 Vida 91 Ataque físico 134 Defensa física 95 Diréis, bueno, pero algo malo tiene que tener Tendrá mal ataque especial No, 100 de ataque especial Ahí ya empezaré a echar la mano en la cabeza Pero este Pokémon que Y luego ya Defensa especial Diréis, tendrá poca ya No, no 100 Vida 91 Defensa física 95 Defensa especial 100 Y un poco, ahora sí Un poco lo malo que tiene Es la velocidad Tiene 80 Aún así tampoco es ultra mega lento No, tiene 80 No está nada mal de velocidad, ¿vale? Es lento dentro para mí Los Pokémon que para mí bajan de 100 De base Son No es que sean lentos, lentos Pero ya cuestan un poco que Uspeden a ciertos Pokémon Bastante viables, ¿de acuerdo? Pero tiene 80 Aunque tiene acceso a Danza Dragón Que aumenta el ataque físico Y la velocidad, ¿vale? Sigamos Aparte de los ataques De los stats El siguiente paso son Las habilidades Que tiene Dragonite La habilidad que tiene Dragonite Tiene foco interno Pero lo que más interesa Es esta Compensación, chicos Reduce el daño sufrido Si los PS están al máximo Resumidas cuentas Le quitáis un 50% de daño Si tiene toda la vida a tope Es decir Que el primer rayo hielo Que se come No es un por cuatro Es un por dos Siempre y cuando tenga la vida al máximo Que esté recuperado Todos sus PS Ya lo hace bastante más bulk Porque puede salir Aguantar un golpe Porque tienes el compensación Y luego ya Eso O cualquier ataque poco eficaz Que a otro de vuestros Pokémon Les haría daño ¿De acuerdo? Por ejemplo Si tengo puesto a Megavidril Un ataque fuego Que va dirigido hacia él Saco a Dragonite Lo aguanta Posee Dragonite Aparte con el compensación Y luego puedo remontar O me da el momentum Para bostearme Etcétera ¿Vale? Este Pokémon Repito Brutal O sea No os confiéis Nunca de una Monade Ya sé que mucha gente Conoce a este Pokémon Sabe que mucha gente Mucha gente conoce a Dragonite Sabe lo potente que es Yo estos cinco pasos Los hago para la gente Que quiera tener a mi Dragonite Que encima hay muchos Dragonite diferentes Dependiendo del equipo En el que esté ¿De acuerdo? Vale Hemos dicho Eh... Stats y habilidades Vamos con los ataques Y aquí chicos Sacamos un grandioso Abanico de movimientos Porque Dragonite Junto por ejemplo Con muchos otros Pokémon Uno que me da la cabeza También por ejemplo Es Tiranitar Que aprende una variedad De movimientos Es muy muy versátil Podéis hacerlo De mil maneras A Dragonite Por eso No quiero decir Que mi Dragonite Sea el mejor No Es el Dragonite Que yo utilizo En el equipo de Voltour Y el que veis en el canal Y el que os ha molado Y el que me habéis pedido Desde hace un montón de tiempo Que hicieron cinco pasos Y nunca lo había hecho De este Pokémon Del Voltour Es un equipo que Que sabéis que es el que más victorias Me ha dado Del que estoy muy cómodo jugando Junto con el último de arena Y este Pokémon Estaba aún en el tintero Por sacar Así que yo voy a decir La de movimientos Que aprende Dragonite Y las que los que Los Dragonite Que más se suelen ver ¿Vale? Lo primero Primero el mío ¿Vale? Enfado ¿Por qué? Este movimiento de tipo dragón Pega un golpe bestialísimo Pero tiene la Digamos lo malo que tiene Es que te atrapa No puedes cambiar de movimiento Y al cabo de varios turnos De dos o tres turnos Te confunde Pero para eso está El objeto Que es la valla cigüela El cual Metís enfado Golpeáis Golpeáis Imaginaos que ya habéis barrido Alada del equipo rival Tenéis vía libre Para hacer enfado ¿No? Hacéis enfado Hacéis enfado Os confundís Pero la valla cigüela salta Os la coméis Y ya os quita la confusión Y podéis cambiar de movimiento O no Cambiar de movimiento no No os podréis No os podréis Confusos Para que os golpeéis A por otros mismos Con el ataque tan bestial Que tiene Dragonite Es muy importante Si tenéis el enfado Ponerle la lumberry O la valla cigüela ¿Por qué también la valla cigüela? Muy fácil Normalmente cuando veis Sacáis a Dragonite El rival Suele sacar a un Pokémon Que le pueda mermar El ataque físico Con algún tipo de movimiento Como por ejemplo Fuego Fatuo En este caso Si os hace fuego fatuo La valla cigüela También os la quita O imaginad Que sacáis a Dragonite Metéis un Nazaragón Sale el típico Amungus Y os mete Tóxico o Espora La valla cigüela Os cura de cualquier Estado alterado Cualquiera Cualquiera Luego ¿Por qué le tengo puesto yo Puño fuego? Simplemente Por cobertura Porque no tenía fuego Y los Pokémon Por ejemplo Como Ferrozón Seasor Se ponían muy cómodos Delante mía Ahora al tener Puño fuego Le llegas hasta sorprender También para los Skarmory Porque los Pokémon Normalmente que salen A aguantar golpes Suelen ser tipo acero Por lo menos Los que más se suelen ver Por ahí Ferrozón Seasor no Pero por ejemplo Skarmory también E incluso Hay un Pokémon Que le podría hacer mucho daño A Dragonite Que es Magearna ¿Vale? Porque el enfado no le afecta La velocidad este mal Aguanta sobradísima Pero con Puño fuego Podéis sorprender Después de que tenéis Un buen Danza Dragón Y la reventaríais O sea Le quitéis una variedad De vida Así que Puño fuego A mi me viene muy bien Para el equipo en el que está Mi Dragonite ¿De acuerdo? Luego ¿Por qué velocidad extrema? Por la prioridad Es muy bueno tener En todos los equipos Un movimiento Con prioridad Ya sea Sombra vil Golpe bajo Roca veloz Velocidad extrema Un movimiento Y muchos más Os de prioridad Os de la ventaja Aunque no tengáis La velocidad Para superar a vuestro rival Y Dragonite Imaginad que habéis dejado A un Pokémon Con un punto de vida Por culpa de la Santa bendita Banda Focus El puede salir Y hacer velocidad extrema Y lo quitéis de encima ¿Vale? Para mi es importante La velocidad extrema En el equipo En el que lo tengo yo ¿De acuerdo? Y por último El movimiento que más Conocedor de casi Todos los Pokémon dragones No todos Que es Danza Dragón Aumenta ataque velocidad Si he dicho que lo único Malo que tenía Malo entre comillas Era la velocidad Que tenía 80 de base Con este movimiento Lo aumentamos por uno Es decir Que hacemos a Dragonite Más rápido Ya está Y más ataque Más ataque Tiene 134 Más aún Bestial Ahora os voy a comentar Movimientos curiosos De Dragonite Chicos Aprende una bestialidad De movimientos Seguramente me deje alguno Pero es que aprende Muchísimos Pero muchos ¿Vale? Vamos allá Por ejemplo Movimientos que aprende Este Pokémon Interesantes Ya digo que es una barbaridad De movimientos Pero bueno Aparte del Garra Dragón Si no podéis poner el enfado Garra Dragón Aprende Golpe aéreo Agilidad Ah Eso otra Podéis atacar si queréis Por la parte especial No es tan viable Como por la parte física Pero también Podéis hacer lo curioso En un bajo Un equipo Ryan Team Con la lluvia Metiendo truenos Que no fallen Por ejemplo O Vendabales ¿De acuerdo? Que también aprende Vendabal Bajo lluvia no falla Y recibe Stab Por ser un Pokémon Dragón volador Es que podéis hacerlo Como os dé la gana Pero sí Como os sigo aprende Aprende Ventisca Aprende Aquacola Aprende Aquajet Aprende Demolición Chicos Aprende Golpe Cuerpo Aprende Defog ¿Vale? Aprende Sí, sí Aprende Defog O sea Despejar Cometa Draco Por supuesto Garra Dragón ¿Qué más aprende? Cola Dragón Puño Dinámico Aprende Terremoto Aprende Velocidad Extrema Que ya lo tenéis puesto Puño Fuego Lanza Llamas Aprende Que aprende todo Onda Certera Chicos ¿Qué más? ¿Qué más? Es que aprende muchísimo Estoy mirando aquí cosas Que pueden aprender Que se me olviden Que no se me olviden ¿Vale? Bueno, los que deben Poder estar El Vendabal Que lo he nombrado El Rayo Hielo El Puño Hielo El Viento Hielo Es que aprende muchísimas cosas Es que muchísimas cosas Este Pokémon Aprende Puño Trueno También lo aprende chicos Onda Trueno También lo aprende En fin Una variedad De movimientos Podéis poner lo que más Os guste a este Pokémon Chicos Muchísimos Aprende muchos movimientos También un golpe Un ataque curioso Para él Podría ser perfectamente El golpe aéreo Para los Mega Venusaur Este Pokémon El golpe aéreo Recibe Stab Y os quitáis a los Mega Venusaur O los Among Us O Pokémon así tan potentes De encima Aunque por ejemplo Yo con el Puño Fuego Ya me cubro a Among Us ¿Vale? Para Mega Venusaur Tengo otras cosas No hace falta que sea Este Pokémon para él ¿Vale? Pero Ya os da cosas Os da muchas cosas Y diréis ¿Pero cuál es el mejor? Es que hay muchos Por ejemplo Este de la Valla Ciguela Me gusta Luego podéis optar Naza Dragón Y tres movimientos ¿De acuerdo? El enfado es bueno Buena combinación Con la Valla Ciguela Y luego podéis poner Los dos que más necesitéis En mi caso Yo estaba Puño Fuego Pero si tenéis por ejemplo Ya Fuego en el equipo Os podéis poner Terremoto Por ejemplo Podéis poner lo que más necesitéis Este Pokémon Es un poco comodín En la hora de esos dos movimientos Porque podéis optar Por lo que más os haga falta En el equipo Y él te lo da Dragonite te lo da ¿Vale? Y diréis Pero es que yo tengo un equipo En el que me falta Un ataquete especial Y es lluvia Oye Un Dragonite especial Golpeando con trono Bajo lluvia Que no falla Y Vendaval Tiene 100 de base Ataque especial Es buena base ¿Vale? Para empezar por ahí No está nada mal ¿De acuerdo? Un Dragonite bastante común En Overuse En OU Es el típico Dragonite Con sustituto Danza Dragón Respiro y vuelo Con restos Los Eps son diferentes El cual Dragonite Se esconde el sustituto Recupera algo de vida Con restos Se mete un Danza Dragón Vuela ¿Vale? Para caer Ya bosteado Con ese momento Se vuelve a recuperar con restos Y así sucesivamente Entra en una especie de bucle Que es muy difícil golpearle Porque ya es más rápido Se mete sustituto antes Vuela cuando quiere golpearle Y al final se consigue hacer más Dragon que otro Pokémon Es curioso también También podéis optar Por quitarle el Danza Dragón A Dragonite No tener con Danza Dragón Y ponerlo Banded Se ha dicho que tiene ataque físico 134 Con Banded La Choice Band es Cienta elegida Es bestial ¿Vale? Son golpes bestialísimos Es como yo tengo al Choice Band A muchos Pokémon A por ejemplo A Buffala lo tengo así A Woodwall lo tengo así Y aprovecho mucho su potencia Por la parte física Y hace destrozos chicos Destrozos incluso en las murallas Lo tienen muy difícil Para aguantar los golpes De un Pokémon tan bestial Por ese lado ¿Vale? Y para terminar chicos Faltan los objetos viables Para Dragonite Que ya los acabo de nombrar Que son la Choice Band La Loom Berry Restos Incluso hay gente que le pone Seguro de habilidad También podéis poner Seguro de habilidad Para que os golpeen Con ataque eficaz Como tenéis en compensación Salta seguro de habilidad A aumentar ese ataque De ataque especial Y a reventar Después del Lanzo Dragón O sea tenéis ataque Por las nubes Es el más típico Justamente Junto con el de restos Con vuelo Etcétera ¿Vale? Podéis optar por eso También Seguro de habilidad La Choice Band También Restos También Z-Mug Bueno Menos Pero oye También podéis golpear Un movimiento muy fuerte Un Z-Mug Dragón Por ejemplo de enfado A Logarchomp También podría ser Hay muchos objetos Viables Y para finalizar Que la naturaleza Favorables para este Pokémon Y las que no Yo diré las favorables Yo en mi caso Le he puesto La naturaleza alegre Que hace Le aumenta la velocidad Y le reduce El ataque especial ¿De acuerdo? En este Pokémon Sin embargo Si queréis ponerle La firme Que le reduce El ataque especial Y le aumenta El ataque físico También Si tenéis algún Pokémon Ya que meta red discosa Como un Sackle Un Galvántula O Pokémon así Que le reduzca la velocidad A los Pokémon que sale Aprovecharéis mejor A Dragonite Con la naturaleza firme Que aumenta el ataque físico Todo depende de vuestro equipo ¿Vale? Por eso no hay un Dragonite En específico No Depende de vuestro equipo ¿Vale? Este es el mío El que utiliza en el Voltour Un equipo normalmente Bastante rápido ¿Vale? Y para finalizar Aparte de la naturaleza alegre O firme Si es por la especial Miedoso Que le reduce El ataque físico O aumenta la velocidad O modesto Que le reduce El ataque físico Y le sube El ataque especial ¿Vale? Miedoso o modesto Por la parte especial Alegre y firme Por la parte física Y para finalizar chicos Ahora sí Los EVs O EVs Que tengo yo puesto En Dragonite Muy fácil Mirad Le tengo puesto 2-5-2 en velocidad Y 2-5-2 en ataque Y los 4 que sobran En defensa No, en vida ¿Vale? Aunque podéis poner Si queréis en defensa O defensa especial ¿Por qué? Porque lo que me interesa De Dragonite Es que salga Y mate Salga y debilite Salga y Revenskile A mi equipo Y es un Pokémon Que en cualquier momento Que lo podéis clavar delante Metéis un Nazadragón Y el rival Tiene un serio problema Delante Porque tiene un Pokémon Muy fuerte Volado físico Rápido ya Gracias al Nazadragón Y los EVs Y la naturaleza Que le favorece La velocidad En mi caso Que es la alegre Y cuesta mucho tumbarlo ¿Vale? Bueno, un rabio hielo Sí, sí, pero dale Dale porque él te va a atacar primero Va a tener un golpe bestial ¿Vale? Así que chicos Hasta aquí El nuevo Pokémon en 5 pasos De esta semana Espero que le dejéis un buen like Para saber que queréis más Pokémon en 5 pasos Poco a poco Se iré trayendo De los que veis en el canal Y que yo utilice ¿De acuerdo? Y como siempre chicos Suscribíos al canal Si no lo estáis Porque me dais un montón Y que ahora ya somos Un poquito más grandes Como siempre juntos Besaros Chao ¡Gracias!